¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te comento que Bolivia tiene el 14% de las aves del planeta Tierra, considerando que no tenemos costas marítimas. Entonces, tenemos 1,440 especies de aves, que de una u otra manera también se puede aprovechar para el tema del ecoturismo. Y bueno, en cuanto a lo que es La Paz, Valle Interandino y Altiplano, tenemos más de 150 especies de aves. Entonces, eso es ya un dato curioso para que a través de salidas organizadas que nosotros realizamos, las personas puedan aprender sobre la importancia que tienen las aves en los ecosistemas, así también cómo las aves aportan a las cadenas tróficas. Y algo también que hemos estado rescatando con algunas comunidades, como en la biología los conocemos a las aves como bioindicadores, pero en nuestras comunidades es otra percepción, voy a decir, más cultural. Cuando, por ejemplo, está nidificando el eque, cuando deja el huevito encima de la chacra, es que va a haber época de lluvias, o cuando el huevito está moteado, significa que va a haber granizada. Entonces, ya las aves nos explican y nos dan muchos aspectos sobre lo que va a ser el clima, ¿cierto? Entonces, bueno, en lo que viene a ser el ecoturismo, hacemos salidas para la observación de aves. Eso se hace a nivel mundial, por ejemplo, el tema de la observación de aves. Entonces, en Bolivia estamos introduciéndonos en esto. Nosotros, como una empresa de turismo, hacemos una salida una vez al mes, pero también hacemos algunos cursos. Claro. Esto, ¿es a nivel Bolivia solo La Paz, hermano? Claro, el tema, digamos, de la observación de aves, ya se hace a nivel Bolivia por ecoregiones. No hablamos de tierras bajas, Santa Cruz, Pando, Beni, en las tierras altas, La Paz, El Alto, entre otros lugares. Entonces, se hacen salidas para ir a hacer el registro y avistamiento de aves. Mira, he tenido una guía de aves. Esto es solamente de La Paz. Y mira la diversidad que tenemos. Y seguro que tú conoces muchas de estas aves, con los nombres comunes, por ejemplo. Por ejemplo, no sé cómo le llamarías, hermana, a un búho. Jucu. Jucu, también choseca, le dicen, ¿cierto? Después también están las cancanas, por ejemplo. Los lulinchos o los colibrís. En El Alto te comento que hemos registrado colibrís. Por ejemplo, el Patagona Gigas, que es el colibrí gigante que está en el billete de 10 bolivianos. También te comento que en el sur de El Alto tenemos loritos. Es algo, bueno, el lorito cordillera, ¿no? Que sería este, que se encuentra en el valle de Caquemarca. También hemos hecho algunos estudios en lo que viene a ser El Alto. Y prácticamente todo lo que son nombres propios están ligados a las aves. No sé si conoces a Machuma, que está al sur de El Alto. Que su nombre viene de Hamachi Huma. Vendría a ser bebedero de aves, ¿cierto? Y de Hamachi Huma, a tan solo ya 10 minutos, está Caquemarca, que es el pueblo de los loros donde se encuentra este lorito. También en este valle hemos encontrado diferentes especies de colibríes. Como el colibrí puneño, que tiene una garganta verde muy intensa. El colibrí Cometa, que es patrimonio de la paz, con ordenanza, con ley municipal, por los colores, ¿no? Es rojo con verde. También hemos encontrado el colibrí Coruscant, que es un colibrí que también lo hemos encontrado en El Alto, te comento. Entonces, lo que es el valle de Caquemarca, tenemos variedad de colibríes, pero también están las aves rapaces, ¿no? Algo que hemos rescatado en las comunidades es el tema de, claro que algunos ven como de mala suerte a algunas aves, ¿no? Es verdad. Yacayaca, por ejemplo. Yacayaca, un ave que viene, ¿no? En la casa, huequito le deja. Huequito le deja. Ah, no, alguien se va a morir. Exacto. Juku, por ejemplo, igual. Es malo también, ¿no? El juku llega a tu casa, juku, para estar montando, ¿no? En la casa, no viene, pero cuando alguien se va a morir, viene ese yacayaca. Y también, otro también, este, a ver, que, pues, en juku, por ejemplo, igual. Cuando alguien, y ese juku no vive en la casa, en el lugar donde habitan los hermanos, las hermanas, pero sí viene alguien cuando se va a morir, ¿no? Claro, eso es también que hemos ido viendo en las comunidades. Considerando, miren, desde Tiwanaku ya encontramos a los hombres alados, o sea, al kunturmaiku ya en la Puerta del Sol, en los tejidos, en la cerámica, prácticamente las aves ya estaban ligadas a nuestras culturas. Obviamente, hoy con la biología los consideramos como bioindicadores, como decía anteriormente, pero en estas salidas de aves, aparte de explicar la importancia que tiene cada ave, porque hay algunas aves que se encargan de que no haya plagas, digamos, o de esparcir la semilla, entre otros fines. O sea, nos dan como un servicio gratuito, voy a decir. Pero también la ligación que están con las comunidades. Una de las comunidades también más cercanas a lo que es La Paz es Siete Lagunas, Comunidad Aymara, y ahí hemos rescatado diferentes tradiciones en cuanto a las aves. Para hacer esta actividad, nosotros les damos binoculares o también se traen binoculares. Les damos una guía de aves, una guía de campo, donde ellos van haciendo un checklist, pero también manejamos nombres científicos. Por ejemplo, la yaka yaka es el carpintero andino en las tierras altas. Tiene su hermano, voy a decir, que es similar, pero en las tierras bajas. Es con una tonalidad rojiza en la parte trasera. Entonces, su nombre científico es Colapte rupicola, por ejemplo. También con los niños trabajamos bastante sobre esto, porque los niños son los que más entusiasman. Y también les explicamos el tema de cómo nuestros pueblos indígenas consideran a las aves. Es cierto esto de cuando baja el juku, ya alguien va... Bueno, prácticamente no existe la muerte como tal, sino es el cierre del ciclo material y el ajayo trasciende, cierto, a lo que es el guiñaymar, que también les explicamos eso. Entonces, lo interesante de esto es no solamente el tema natural, sino también está ligado al tema cultural. Entonces, eso va de la mano. Entonces, muchos también se sorprenden al saber la diversidad que tenemos de aves en lo que viene a ser la paz y el alto. Hay también aves endémicas. Una vendémica quiere decir que solamente está en esa región y en ninguna otra parte del mundo. Eso es algo único. Y en la paz tenemos la digrosa carbonaria, que es el pincha flor. Entonces, hay datos que les vamos dando. También se sorprenden de la diversidad y los colores que tienen. Por ejemplo, en las aves hay el dimorfismo sexual. Eso quiere decir que la hembra y el macho no son iguales. El macho es más colorido, es diferente a lo que va a ser la hembra. O el tamaño incluso. Entonces, a través de estas salidas, los niños, las familias aprenden el respeto y a los ecosistemas. Ahí está. A las áreas protegidas. El hermano Alex dice, pero de todos estos aves que quieren ustedes, que quieren saber el bioindicador, todo eso quiere saber, ¿qué actividades tienen para este mes, hermano Alex, para que puedan? ¿Y en qué fecha, en qué mes? ¿Quiénes pueden ser parte de esta actividad? Bueno, prácticamente nosotros como empresa trabajamos con comunidades, hacemos salidas de campo. Este mes vamos a ir a Chocaya por el tema de las aves acuáticas y también vamos a estar en lo que es Siete Lagunas. Pero también, aprovechando, vamos a hacer un curso de avistamiento de aves, porque para ver un ave tienes que saber identificar. Hay aplicaciones y herramientas también ya digitales que nos adentran a lo que va a ser el registro de aves, porque esta información se sube a una plataforma y esta plataforma nos ayuda a saber y conocer cómo está la población de algunas especies de aves, si se está reduciendo o está creciendo. Cabe mencionar también que hay migración de aves, que vienen desde Canadá hasta Argentina y hemos tenido registros que pasan por La Paz y obviamente a manera de descanso se quedan en los cuerpos de agua. Entonces, en este curso de aviturismo también les vamos a enseñar la importancia que tienen las aves, el tema de cómo observar y vamos a hacer una salida de campo. Entonces, tenemos las salidas que pueden hacerlo con familias, con amigos, con pareja, que es algo amigable con la naturaleza y también es para despejarse y es muy desestresante y también vamos a tener el curso de observación de aves. Muy bien. Y la gente está interesado, los niños, las mamás también, que estén interesados, los pequeños, como decía el hermano Alex, es bien novicuriosos los pequeños, pero ¿a qué número tienen que comunicarse con ustedes? Bueno, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram como Turismo El Alto y en tema de WhatsApp nos pueden contactar al 699-40021 y sí, también hacemos salidas con unidades educativas, que es súper importante promover ya desde jóvenes, desde niños, porque ahí también podemos ver la biología o antropología, algo que está ligado, porque en estas salidas es donde uno se apasiona, ¿no? por esto entonces, a través de Facebook, TikTok o Instagram Turismo El Alto o al WhatsApp 699-40021. Y es súper apasionante esto, le comento, hermana, que se te hace un vicio y a cualquier lugar que viajo siempre estoy viendo aves y haciendo mi registro. Ahí está, hermano. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en su programa Delta Ipermanual. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos estar en otra oportunidad y aprender sobre las aves, sobre este mundo mágico e interesante para también cuidarlo. Gracias, hermano. Gracias.